Y para qué mierda adquieren ustedes un barril de nafta? Si lo único que hacen es ponerse hasta el huevo con alcohol y chochos en el billar de nafta y mariano. Y a veces en el siete negro. Lo que queremos son dos barriles, puto nigeriano imbécil, y no uno. Y queremos dos, dos barriles, puto nigeriano imbécil, y no uno. Porque vamos a prender el cobertizo grande de los O'Connorly, con todo y los putos mexicanos tratafrijoles y frijoleros adentro. Nos están robando nuestras fuentes de empleo. Está bien. Está bien, les lleno de nafta sus dos barriles. Pero quiero acompañarlos. Esos putos mexicanos de mierda me tienen hasta el huevo. No han hecho más que robar las plazas laborales de mis hermanos negros. Ni se enchufan a las pequeñas rubias del pueblo. Que son genéticamente casi de mi especie. Y así, los hermanos de la zorra de Loga. En compañía de otros cuarenta desempleados. El puto nigeriano que quería ser alcalde. Llevaron el nafta por la noche al cobertizo mayor de la granja O'Connorly. Y se lo vaciaron alrededor. Y luego, prendieron un cerí. Llevaron el ... Te lo probé. Salud. La conquista comenzó a ver hermosa y majestuosamente. Entre el ruil de la manera fue inventando... ...se escuchaban los audios de los putos mexicanos. Las putas mexicanas. Y los de sus putos pelizos mexicanos. Y a mitad del tamaño espectáculo, cuando ya olía a putos frijones fritos, mi tía y yo le dejó a la granja, agarrando por las greñas la cabeza de mi tío Arnold, agarrándola por las greñas con la mano izquierda y la mano derecha, traía una hermosa bolsa de sus fringles con dos pares de tenis blanco. Y al iró caminando entre las putas llamas al cobertizo. Y al verla llegar, los muchachos habían querido preguntarle si era correcto quemar el puto cobertizo con todos los putos mexicanos tragas frijoles frijoleros adentro. Pero cuando la tía Lori desapareció por entre las llamas y la cabeza del tío y la bolsa de George Reuters, los muchachos supieron que ya no había nada que preguntar. Y supusieron que era cierto todo lo que se había dicho de los putos mexicanos frijoleros de mi tía Lori y de los latidos voladores. Y todos los muchachos. Salvo Eisenhower Lee, pasaron de fijar la vista en el cobertizo a escudriñar en el cielo. Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba la gran, la gran círculo volador o puro una telangular que esas son mucho más graves, grandes y caben más putos mexicanos a alguien. Y es por eso que se presenta así muchas veces la nave loca. Así verán, sí, y por las ventanitas, por las ventanitas pudieron ver a un tipo bierro, barbudo, cabezón, con la piel ceniza, haciéndoles caracolitos, caracolitos, cabezón, con la risa. Era Dios... Era Dios... Era Dios debatía a Lori y por consiguiente el Dios de todos los creyentes, porque Dios, Dios solo hay uno. Dios solo hay uno y lo demás, lo demás son puras mamadas o errores de interpretación teológica. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y la prueba La prueba de que era Dios Y manejabas una besota sideral Es que llevaba puesta de camiseta La bandera de la patria Con sus barras y sus estrellitas ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Para de sufrir! Y llevaba las manos puestas Sobre un gran volante Un gran volante de metales no conocidos Y solo a veces las levantaba Pero era para embragar velocidades de giro Y uno a uno comenzaron a subir Los putos mexicanos a alguien Uno a uno fueron subiendo Los putos mexicanos a alguien Del cobertizo a la nave Del cobertizo a la nave Y al subir, al subir También les pintaban sus locos Y se cagaban de la risa Como Dios, su padre ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!